Salve en las coladeras A romper teles Rézame un rosario Quiero vomitar Listo pajarillo Tienes que estudiar No soporto verte diario Quiero ir a bailar solo Quiero ir a bailar solo Quiero ir a bailar solo Mundo de todos los amores Y mulas de carga De este chicle Quiero vomitar todo Quiero vomitar todo Quiero vomitar todo GET ALL OVER ¡Gracias! 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 Para estar en la moda 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 No queremos convencerte Nos queremos escapar